Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Cinco Días Real Estate. Estamos con ustedes en una emisión más, me corro un poquitino para verla ahora, perdón, 33 minutos de las 11 de la mañana, un cielo hermoso, mucho calor, enseguida ya les contamos cómo está el clima, tenemos un invitado aquí en piso, enseguida ya se los estoy presentando, nos vamos hasta el mediodía y también ayer compartimos, espero que hayan podido compartir con nosotros los premios exportador del año, una velada sin igual, un sunset que ya empezábamos a vivir, que se desarrolló hasta las 9 de la noche con una transmisión en vivo por Cinco Días Televisión, la vamos a volver a vivir el viernes que viene, así para que si no pudieron estar o si estuvieron allí puedan repetir lo que fue esta tarde noche sin igual, con muchos amigos de la casa, empezando con un conversatorio con tres personalidades que vinieron a contarnos un poco sobre lo que es el... ¡Ah! Les pido mil disculpas, no me di cuenta de esto, gracias, pensé que tenía el mic, así que empezamos de vuelta, bueno, 35 minutos de las 11 de la mañana, estaba contando un poquito sobre lo que fue todo lo vivido ayer a la noche con los premios exportador, con amigos de la casa, con muchas personalidades, empezando con un conversatorio realmente sin igual, que lo vivimos todo a través de Cinco Días Televisión y esto lo van a poder volver a vivir con nosotros el viernes que viene, para aquellos que no pudieron estar presentes o aquellos que estuvieron allí presentes pero quieren volver a vivir ese momento tan divino que tuvimos ayer, casi cerrando el año, así que los vamos a volver a invitar a descubrir toda esta noche, tarde noche que tuvimos ayer. Te decía, un invitado en vivo aquí con nosotros para Cinco Días Real Estate, así que vamos a tener un programa súper interesante hasta el mediodía. Te decía, mucho calor, la verdad, con un cielo bastante despejado, pero vamos a ver cómo está el clima actualmente. 31 grados la temperatura actual, la sensación térmica 33 grados, la humedad del 55%, el clima se va a presentar cálido a caluroso con un cielo parcialmente nublado, ha nublado, los vientos van a ser variables y como ven el cielo algo nublado que va a permanecer así durante el día. Veamos el pronóstico extendido para ver que la temperatura máxima de hoy va a llegar a los 35 grados, muy caluroso, la mínima a los 23. Mañana jueves un día prácticamente igual, la máxima de 34 grados, la mínima de 24 y así va a ser lo que resta de esta semana llegando hasta el domingo y lo que queda de hoy el último día de noviembre para comenzar diciembre, mañana, último mes del año. Así que vamos a estar también con muchos invitados cerrando el año, todo este año 2022, un año que fue cambiante, un año donde la pandemia va soltando, esperemos que no vuelva, pero también con bastantes factores externos e internos que por ahí pudieron haber complicado un poco el rubro. Así que vamos a ver las cotizaciones, por favor. El dólar a la compra, 7100 guaraníes, a la venta 7200 guaraníes. El real a la compra, 1320 guaraníes, a la venta 1400 guaraníes. El peso argentino a la compra, 22 guaraníes, a la venta, 28 guaraníes. Y el euro a la compra, 7270 guaraníes. A la venta, 7500 guaraníes. Vuelve a pasar la brecha del dólar que tuvimos hace unas semanas, el dólar en una posición elevada al euro. Como ven, bueno, esto ya terminó y de hecho el dólar está en baja. Vamos a ver también cómo eso repercute en el rubro de los desarrollos inmobiliarios, inmobiliarios en el rubro de la construcción. Volvemos a piso para ya presentar a nuestro invitado de hoy. Le quiero dar la bienvenida al ingeniero Álvaro Acevedo, el gerente de Desarrollos Inmobiliarios en Innova Asunción. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias a 5 días por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y poder hablar un poco del rubro que tanto nos apasiona, los desarrollos inmobiliarios y también lo que vivimos desde Innova Asunción en este año que estuvo cargado de desafíos y de nuevas propuestas y así también lo cargado que se viene el año que viene. Bueno, bárbaro. ¿Te parece si empezamos a dar un pantallazo de lo que, porque me imagino que estás en contacto con otros desarrolladores inmobiliarios, son un rubro que si bien es muy competitivo, son muy unidos todos los desarrolladores y todos los constructores. Eso está bueno porque siempre están tirando hacia adelante y se nota, se nota mucho el país, cómo fue hacia adelante, cómo evolucionó, sobre todo en esta pandemia, cómo todos fueron hacia adelante en ese mes que no se pudo trabajar por ahí en lo privado, en lo público no paró, pero en lo privado que no tuvieron un mes sin trabajo, cómo todos se pusieron al hombro los desarrollos y tiraron adelante. Quisiera saber cómo lo vieron desde el sector este 2022. Este 2022, como lo decís, fue ya un año de reactivación con respecto a lo que vivimos el año anterior, como lo dijiste, desde la Cámara. Se trabajó un conjunto en ciertas cosas, estamos aliados también a lo que es el rubro de la construcción, un poco se nos facilitaron ciertas cosas cuando había que hacer un poco un aguante en ese tiempo de lo que era la pandemia, pero ahora ya recuperados y el principal indicador de recuperación son las ventas, lo que se está moviendo de vuelta en el rubro y eso fue bastante interesante. A nosotros nos tocó entonces un proyecto que ya estaba en desarrollo, retomó sus ventas y así también uno que lanzamos hace poquito, por ejemplo, lo sentimos con un muy buen movimiento, así que esa es la perspectiva propia que tenemos, pero así también, como decía en charla con los colegas, ven algo similar. Algunos colegas me dicen que la pandemia también fue algo bueno para el rubro, que muchas personas no veían por ahí ahorrar en ladrillos, como lo decimos en el rubro o como lo decían también nuestros abuelos. No lo veían de esa forma, no lo veían necesario, guardaban la plata en el banco. La pandemia les hizo un clic y dijeron no, el ahorro es mejor en algo tangible, no sabemos qué va a pasar con los bancos, y muchas personas dijeron bueno, mi alquiler no tengo cómo pagarlo, si yo hubiese ahorrado, me hubiese comprado mi propia casa, hoy no estaría tan mal y ese clic hizo que salieran muchas ventas de departamentos. ¿Lo vieron así también ustedes? Totalmente Florencia, esa misma lectura tenemos, las personas ven el activo inmobiliario como un producto que tiene que ingresar dentro de su cartera de inversión, aquel que tiene la posibilidad de tener una cartera amplia. Y así también juega como un producto de blindaje contra la inflación, el producto inmobiliario en este escenario macroeconómico en el que nos encontramos que mundialmente tenemos una inflación por tema logístico, por tema post-pandemia justamente, y en ese escenario inflacionario el producto inmobiliario puede brindar un blindaje ante la inflación, el dinero en efectivo pierde su valor, en cambio el activo inmobiliario con la demanda que va creciendo en una ciudad en desarrollo, con esa demanda básicamente va incrementando su valor, entonces básicamente un activo inmobiliario, sobre todo de repente puede ser también dependiendo del sistema de compra, que uno lo haga más aún en pozo por ejemplo, uno se asegura un activo, va pagando a poco en realidad el incremento va teniendo y los inversionistas también lo utilizan entonces como blindaje ante la inflación, entonces esos dos, esas dos aristas hicieron que yo creo que el inversionista es siempre inteligente y fue viendo eso. Pero también el no inversionista, el que compró para sí, encontró un resguardo en el resguardo total, sí, y como vos decís, el saber de que la vivienda propia es el resguardo final en todo sentido. Totalmente. Hablaste también de los factores macroeconómicos y quiero llevarte a algo que vivimos, los factores externos que tuvimos este año como la guerra de Ucrania, la guerra rusa a Ucrania, problemas de containers que también tenemos y hay que ser sinceros, nosotros muchos productos no los hacemos en el país, los tenemos que traer de otros países, las varillas de acero como siempre, ahora el cemento creo que no está siendo un inconveniente, ahora con la nueva cementera, ya es como que estamos mejor y los factores internos que es la bajante del río, el alza del combustible, el dólar, todo esto influyó también en los precios para ustedes. Sí, básicamente como decís, hubo ese escenario inflacionario y sobre todo en productos específicos como decís que dependemos únicamente de cosas exógenas, entonces el hierro, como decís, hicieron que la inflación en particular, o sea el costo del metro cuadrado de la construcción vaya cambiando, entonces sí, una vez que los stocks se van vaciando, básicamente se van vendiendo con la demanda que hay en los segmentos que trabajamos, los departamentos de periodos anteriores que tuvieron los costos más bajos se van acabando, entonces sí los costos nuevos de nuevos desarrollos son distintos, pero lo interesante en nuestro rubro es que, o sea, con ese incremento incremental, valga la redundancia que hay, los costos seguirían aumentando, entonces los precios seguirían aumentando, si uno apuesta hoy en el rubro de igual manera se vería beneficiado por el mismo efecto. Álvaro, ¿tenés un porcentaje de cuánto fue el incremento de este año? ¿Un aproximado en el rubro? En la construcción estuvo cercano al 10%, la construcción del costo. ¿10% es algo que no vivimos años anteriores? No, anteriormente no. ¿Verdad? Es algo que, ¿y cómo hicieron para sortear, para poder seguir con los precios, por ejemplo, vos vendés un departamento porque hay un pozo y un departamento al contado en pozo, ¿cómo hicieron para poder seguir adelante en la empresa con esta variación tan amplia que hubo? Sí, y bueno, como lo dijimos al principio, ahí está mucho del trabajo en gremio, que somos, el rubro de la construcción está muy asociado al rubro de los desarrollos y como decir, nosotros estamos con, la verdad que en un desarrollo particular que estamos finalizando el siguiente año, estamos manteniendo esos costos y eso con ayuda de la constructora que básicamente con lo cual trabajamos y vemos de mantener esos costos, de repente la constructora y nos toca compartir y apechugar ciertas cosas y eso es lo interesante que nosotros en particular nos toca estar, somos una desarrolladora que estamos asociada, conformada por una constructora, la constructora Salumi Benz. Pero igual de todas formas, nadie quiere perder plata. No, nadie quiere, pero ellos se ven las maneras, se ven técnicas, se ven nuevas tecnologías, se ven innovaciones, entonces cuando toca, cuando hay ya, pucha, se ve que los incrementos hay en ciertos rubros, ahí entra el tema técnico que uno le busca la vuelta y puede entregar calidad, pero empatando en el costo. Fue desafiante, entonces, este 2022, de por sí, ¿fue más desafiante que los años de pandemia? Y finalmente, en cuanto a este aspecto en particular, fue más desafiante porque en el primer tiempo de pandemia tuvimos una deflación, con toda la economía parada, los costos estaban a la baja, pero luego con todas las políticas para alentar de vuelta la reactivación, obviamente terminamos en este escenario, además de las características internacionales, o sea, del tema logístico que mencionamos, pero entonces en ese sentido fue mucho más desafiante este periodo totalmente y fue algo un poco nuevo para nosotros los desarrolladores paraguayos, porque estábamos tan acostumbrados a nuestro escenario macroeconómico de tan baja inflación y obviamente no pudimos escapar a este escenario internacional, pero entonces fue algo nuevo, nos tocó aprender, quizás también tenemos acá en la región algunos ejemplos y demás y trabajamos de igual manera, estamos controlados, no nos subimos en cuanto a lo que es el número, lo estándar internacional, pero fue un nuevo aspecto con el que trabajamos y fue un aprendizaje nuevo totalmente, así que con la previsión del año que viene de que a lo mejor se repiten ciertos números en cuanto a la inflación, ya sabemos cómo encararlo y cómo trabajarlo en conjunto. Claro, esto fue un año de aprendizaje. ¿Cómo termina entonces el 2022, este último mes? ¿No habrá ninguna sorpresa? ¿Crees que ya podemos dar una proyección de cómo lo terminamos? Yo creo que en cuanto a lo que estamos charlando, sí, ya tenemos el acumulado previsto, las predicciones ahora ya la incertidumbre baja mucho al acercarnos al final del año, entonces es un punto en el cual la gente que está interesada en este rubro puede tener la tranquilidad de que en diciembre ya se mantendría lo que tenemos. Ya pasamos buenas fiestas. Sí, totalmente. Hablemos de los grandes desarrollos que estamos viendo ahora, Asunción, sin desmerecer ninguna otra ciudad, solamente que estamos en Asunción y vemos que los desarrollos inmobiliarios en su mayoría se están centrando en Asunción y también en su primer cordón, pero quiero hablar un poco de estos desarrollos, que de golpe fue un boom de desarrollos inmobiliarios, ¿crees que estamos al tope? Recién iniciamos, estamos hacia la mitad, ¿qué podemos esperar para los próximos años? ¿En qué momento exacto? Sería más difícil decir, pero que hay muchísimo camino por recorrer, estamos seguros. Veamos, como dijiste, no es por desmerecer otras ciudades, pero Paraguay, tenemos un país en crecimiento con perspectivas del grado de inversión, pero tenemos un país bastante centralizado, entonces la capital es la que tiene esa mayor tasa de crecimiento, la que se debe beneficiar en mayor medida. Y veamos algunos indicadores, por ejemplo, la tasa de urbanización, nosotros en Paraguay tenemos una tasa de urbanización del 60% según estudios del gobierno y acá en los países de la región tenemos del 85 al 90%, o sea, tenemos un 15 al 20% a recorrer que se estima que se va a recorrer en 15 a 20 años, o sea, tenemos un proceso irreversible de urbanización y eso va a hacer que la demanda siga creciendo y que nosotros como desarrolladores tengamos que suplir esa demanda con oferta. Es que hay veces que muchas personas dicen, no, pero Asunción está creciendo muchísimo, ya no hay tantos espacios verdes, y uno mira por acá, es totalmente mentira, yo de acá, desde el piso 15 veo verde por doquier, cuando vas a aterrizar o cuando el avión despega, se ve también muchísimo verde y mucho por construirse. Creo que la gente no se da cuenta que las otras capitales en el mundo son cemento. Sí, así mismo. Obviamente el tema es buscar un equilibrio, es encontrar los pulmones, eso lo podemos hacer siempre en conjunto con el sector público, que da básicamente los indicadores de regulación, que los seguimos como desarrolladores siempre, en las áreas donde no se pueden construir, están las regulaciones, no ingresamos, se ingresan a los lugares donde está estipulado que debamos crecer, como acá en la zona, por ejemplo, que estamos. Y aparte nosotros estamos acá y creo que muchos se mueven en esta zona, porque es la zona mayoritaria de trabajo. La gente dice, no, acá hay muchísimos edificios, todo eso, y esto recién empieza. Totalmente, totalmente. Quizás lo que va a pasar y es lo que nosotros identificamos es que va migrando de repente de áreas, algunas zonas que fueron las que inicialmente, del 2010 al 2017, que tuvieron su boom. Nosotros identificamos otros barrios, como el de las Mercedes, por ejemplo, que está de moda, básicamente. Las Mercedes es impresionante la cantidad de edificios que hay ya por cuadra, ya no es en el barrio, sino que es ya por cuadra. Sí, nosotros nos tocó, totalmente, nos tocó lanzar el mes pasado un proyecto de innovar las Mercedes y la verdad que lo que sentimos desde las 60 unidades, ya tenemos más de 20 unidades vendidas en un mes, por ejemplo. O sea, es la zona donde se quiera, obviamente tenemos un proceso, un barrio que era más luego ya muy residencial, muy tradicional, pero tenemos ahora el tema gastronómico, movida nocturna, que hacen que los jóvenes, sobre todo, nos queramos ir hacia ahí. Entonces, para nosotros es un punto muy interesante la lectura, tener no solamente la ubicación y que sabemos que se va a seguir desarrollando, sino que dónde, o sea, la ubicación, que obviamente es una premisa fundamental en el desarrollo, pero estamos, para nosotros es una premisa fundamental incorporar otra dimensión, que es la del timing. En qué momento ingresamos a qué barrios. Entonces, por ejemplo, ahora ingresamos a las Mercedes, creo que era un timing estupendo y también nos pasó, nos está pasando esto con el anterior, con el nuestro primer proyecto, el de Innova Centro, por ejemplo, que ingresamos, estamos entregando nuestro primer edificio de 65 departamentos de Innova Centro, por ejemplo, en febrero del año próximo, o sea, primer trimestre, febrero, marzo del año próximo. ¿En qué sector del centro estamos? En el barrio General Díaz, claro, en la parte residencial, Coleda, claro, no estamos en el microcentro, pero estamos en la parte residencial, ahí cerquita, y estamos también ahí con un timing estupendo porque va a estar la inauguración de lo que son las oficinas de gobierno. Entonces, siempre buscamos incorporar entonces que nuestros clientes se vean beneficiados y que el valor que ellos adquieran mediante nuestro trabajo como desarrolladores vaya en aumento y sea menor al costo de transacción. ¿Cuáles son las tipologías de ambos edificios? En el centro tenemos tipologías de uno y dos dormitorios, está un edificio bastante dirigido al inversionista, está a dos cuadras del Colegio Cristo Rey, está a un paso entonces de las oficinas del gobierno, está ahora la costanera obviamente en acceso cerquita sobre Montevideo y ahora a un paso de lo que va a ser la costanera sur que se está construyendo, así que la ubicación es súper interesante. Y en Innova Las Mercedes tenemos tipologías ya de uno, dos y tres dormitorios. Más familiar. Ya nos pedía al barrio unas tipologías un poquito más grandes, entonces incorporamos esa tipología y con mucho éxito las tipologías de tres dormitorios también se están moviendo. También está el cliente obviamente el de un dormitorio, pero se están moviendo todas las tipologías. Estamos viendo imágenes, si nos contás un poquitito de cuál de los Innova Las Mercedes, que está en Curva San Miguel, esquina General Santos, la verdad que está entonces en una de las esquinas más privilegiadas dentro de lo que es La Mercedes, entonces muy contento con lo que es la ubicación porque estamos dentro del barrio que estamos charlando de moda de Las Mercedes, pero así también dentro de su microzona a través está muy interesante ahí sobre Curva hay unos árboles, hay una esquina que se va a mantener, ahí vemos ese playroom para niños al aire libre, eso es algo que no se ve en casi ningún edificio, es muy interesante. Los amenities tenemos salón climatizado, piscina. Quizás se ve, pero los edificios ya de clase A, ¿verdad? Sí, exactamente, nosotros en nuestro segmento que... Que es un clase media. Sí, pudimos otorgar eso y la verdad que estamos incluso en espacio de co-working también, entonces es un proyecto y bueno, como suelo decir, el mercado es muy inteligente y por algo entonces está teniendo el movimiento que tiene que te comentar. Exacto, porque eso se ven en edificios de por ahí de tres dormitorios, pero arriba de los doscientos mil dólares. Totalmente. Entonces, claro, es un segmento que por ahí son personas que primero no necesitan crédito, verdad, y que quizás ni lo busquen como inversión sino como vivienda propia, pero claro, estamos dando un plus para una clase que realmente fue un poco olvidada, la clase media, media-alta, verdad, fue un poco olvidada en los desarrollos. Totalmente, es lo que nosotros identificamos desde Innova Asunción, Florencia, justamente nosotros estamos, esta visión nos ayuda mucho, los que nos incorporan, nosotros estamos desde Salud Events con la pata local y con la pata internacional del grupo Innova Visión de Chile y ellos tienen una visión muy clara del segmento de la clase media de una ciudad que ya ha pasado por este camino allá en Santiago, entonces ese segmento es lo que decís y es lo que buscamos atender totalmente, el segmento medio que vemos el que tiene la mayor necesidad y la mayor demanda y es que el segmento que va a ir subiendo esa tasa de demanda y por el crecimiento económico que tenemos, básicamente la clase media está creciendo y va a poder adquirir su vivienda o va a poder pagar el alquiler para estar cerca del lugar donde trabaja, además, o sea, va a poder pagar su calidad de vida y no tener que recorrer, por ejemplo, dos horas en Omnibus y cosas así, o tres horas al día, que se pierde mucha calidad de vida. Totalmente, así que son productos realmente pensados para ellos, me decías, ¿cuáles son los amenities? En las Mercedes tenemos piscina, quincho climatizado con parrilla y tenemos gimnasio, espacio co-working y el playroom que vimos ahí al aire libre para los niños. Y en el centro? Tenemos piscina, gimnasio climatizado, dos salones también con parrillas y esos son los amenities que tenemos en el centro para los departamentos de uno y dos dormitorios también con amenities. Entonces, pues bien, ya también pensado bien en los inversores. Seguimos viendo algunas imágenes del render y ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes como empresa para el 2023? Bueno, para el 2023 a nosotros se nos vienen muy cargados, pero lo lindo del desarrollo, nosotros acabamos de lanzar, como te comenté, en octubre tuvimos lanzamientos, estábamos próximos a culminar, entonces arrancamos el año en primer trimestre con la entrega de nuestro primer edificio, el primer gran fruto de nuestro trabajo, entonces nos alegra mucho. Y no a centro, construido por la constructora Salumi Benz, que es uno de nuestros diferenciadores, tenemos una gran calidad, apostamos mucho a eso. Entonces nos interesa mucho, estamos justamente ahora culminando la unidad modelo, que nuestros clientes se puedan acercar, ver nuestros departamentos modelos, sentir, palpar un poco nuestras terminaciones, eso nos alegra mucho y ya con la entrega próxima entonces a nuestros primeros clientes en el primer trimestre. Apenas pasado, ya en segundo trimestre iniciado, vamos a estar con la construcción de la obra de las Mercedes, así que recargados con lo que es el inicio, ya nada más el primer semestre del año que viene y a mediados del año estaríamos con un próximo lanzamiento en un barrio donde vamos a entrar también con un timing que es muy bueno para que puedan aprovechar nuestros clientes y eso te quiero comentar en una siguiente entrevista. Perfecto, y las tipologías, si nos podés adelantar, si está pensado para familia o está pensado más como Innova Centro, también para el inversor. Un poco más similar a lo que es Innova Las Mercedes, tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios. Qué lindo, cuántos departamentos de 3? De 3 va a haber más o menos entre un 10 a un 20% del edificio y el edificio va a ser más o menos de 60 unidades. El de 2 es lo que más... Entre el de 1 y el de 2 es lo que en cantidad más se mueve, pero va a estar proporcionado una medida de lo que busca el cliente. Sí, porque estamos viendo muchos desarrollos de 2 dormitorios. En ciertos barrios, sí. En ciertos barrios, ¿verdad? Así es, pocos de 3 y muchos de 2. Así mismo, quizás por el tema de cómo los nuevos núcleos, las nuevas familias conformadas, ya estamos los jóvenes, buscan nuevos espacios eficientes, ya no la casa tan grande y los núcleos familiares son más pequeños, entonces quizás por eso el de 2, un 2, pero cómodo es la respuesta adecuada en ciertos barrios totalmente. Bueno, Álvaro, te agradezco tu visita, todo este pantallazo que nos diste. Por favor, para todos aquellos que quieran saber un poco más sobre estos dos edificios de Innova y lo que vendrá, ¿dónde tienen que hacerlo? Sí, nos pueden buscar en arroba innovadesarrollospy en Instagram y en Facebook y o en www.innovasuncion, todo junto, la A en el junto, una sola A, innovasuncion.com.py y ahí nos van a encontrar, ahí están todos los links para que sean, apenas se dan un clic y va a haber alguien que le esté respondiendo con mucho gusto, es lo que queremos siempre atenderle a nuestros clientes. Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Te volvemos a invitar para hablar un poco más sobre el rubro. Bueno, nosotros nos vamos, yo esta tarde voy a estar aquí supliendo a Nadia, Nadia está con un reposo médico, súper bien, un poco sin, como les decía, difónica, así que nos volvemos a encontrar esta tarde, pero ahora ustedes se quedan con 5 días finanzas, así que nos vemos enseguida. Chau, chau. Un minuto de educación con la Universidad Católica. ¿Sabías que en Paraguay los datos de la primera encuesta nacional de factores de riesgo han revelado que el 74,5% de los paraguayos de 15 a 64 años de edad no realizan actividad física? Es por eso que hoy queremos ayudarte y darte algunos consejos para poder realizarla. Es recomendable comenzar la actividad física en forma progresiva y gradual, empezando 5, 10, 15 minutos diarios de ejercicio físico hasta llegar a por lo menos 30 minutos o una hora al día. Es importante que todo programa de ejercicio está adaptado a las necesidades y aptitudes de cada persona. Algunos ejemplos de actividad física de 5 a 17 años son saltar la cuerda, andar en bicicleta, nadar, correr, hacer gimnasia o practicar deportes. Y de 18 a 64 años de edad son andar en bicicleta, utilizar las escaleras, hacer las tareas de la casa, nadar, caminar, correr, entre otros. Y no nos olvidemos de los beneficios de la actividad física, como por ejemplo, mejora la circulación, mejora la calidad del sueño, disminuye el colesterol total y aumenta el colesterol bueno, entre muchos otros beneficios más. Ahí está un minuto. Un minuto de educación con la Universidad Católica.